Ok, Alan, mira, el proyecto consiste principalmente en la elaboración de una especie de equipo de laboratorio, digamos, para las prácticas de circuitos 2. Entonces, la parte básica es utilizar el motor que ya tienes, el generador, perdón, que es una fuente en, ay Dios mío, esta no es, perdón, que es una fuente en Delta. ¿Te acuerdas? Las fuentes en Delta están conectadas así. Entonces, esto es menos más, B a B. Luego es B, B, C y luego es B, C, A. Ok, en este momento eso es lo que tú tienes, un generador. Ahorita hablamos un poco más del generador, pero lo que tienes en sí es esta fuente, digamos, en estrella. Digo, en Delta, disculpenme, en Delta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar, conectar unas resistencias en estrella. Esta va a ser A, B, C y el neutro. Ok, y vamos a conectarlo, pues, de esta forma. Así. Las resistencias, vamos ahorita a decir que, vamos a llamarlas ZL, todas van a ser iguales. Mi sugerencia es que sean de un ohm. Van a tener alguna impedancia que son inherentes a cualquier componente electrónico, pero vamos a despreciar, bueno, van a tener una reactancia, es decir, un componente imaginario. Pero vamos a despreciarlo, ¿ok? Aunque algo van a tener. De hecho, si mal no recuerdo, en alguna ocasión adquirí un medidor de impedancias y, pues, podría darnos, podemos medir las resistencias que se compren y ver qué tan cercano es el valor realmente a cero de las resistencias que se vayan a adquirir. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a lograr con esto? Lo que vamos a hacer es que, si nosotros llegamos con un multímetro, en medición de voltaje, tienen aquí sus dos puntas, su punta roja y su punta negra. Entonces, lo que vamos a poder hacer, por ejemplo, es conectar la punta negra al neutro y la punta roja a c. Entonces, en el multímetro lo que vamos a ver es b, c, n. Ojo, la impedancia de línea, z-line, estamos asumiendo que es cero. Es decir, los cables que van a conectar a nuestra fuente, al generador, con la resistencia, va a ser despreciable otra vez, ¿no? Bueno, también podríamos, si nos apetece, en vez de conectar con c, podríamos conectar con, por ejemplo, con b, ¿no? Uy, perdón, me equivoqué. Conectar con b. Entonces, en vez de b, c, n, pues, ¿qué tendríamos? B, b, n. O, podríamos conectar las terminales de nuestro multímetro a las terminales del generador, ¿no? Es decir, podemos conectar a b, este es b, b, c, ¿no? Entonces, perdón, b, b, c. Entonces, conectamos el neutro aquí, bueno, perdón, la tierra, la referencia, y el rojo acá, para que la medición que nos dé sea b, b, c. Lo ideal, sin embargo, es que en vez de un multímetro, utilicemos un un osciloscopio. De tal modo que en la pantalla podamos ver nosotros señales, es decir, las ondas sinusoidales. Por ejemplo, en este caso, imagina que dibujé, imagina que esta es nuestra referencia, no, este es nuestro cero, y que podemos observar la negra, que va a ser b, a, n. y que también podemos observar b, b, n, que como sabemos, deben ser prácticamente iguales, la única diferencia es que b, b, n, es igual a b, a, n, pero 120 grados atrasada, porque esto es una secuencia a, b, c, ¿no? Entonces, son 120 grados menos. Entonces, en sí, pues, esto es lo que habría que hacer, hay que meterlo en una caja bonita, que se puedan acceder cada uno de estos puntos, que haya conectores, digamos, para conectar las puntas de un osciloscopio o de un multímetro, y voy a cambiar de pantalla. En el caso del generador, lo ideal sería, el generador se ve más o menos así, ¿no? Aquí sale el, no me acuerdo como se llama, pero como el pivotito, y de aquí sale el cable, como un tipo de cable plano, y aquí tienes el acceso para conectar los tres alambres, ¿no? ABC. Bueno, lo ideal sería poder conectar esto, por ejemplo, un motor, un motor de algún tipo, uy, perdón, a un, a un motor que nosotros podamos conectar, hola, hola, mi cielo, a un motor que nosotros podamos conectar, y el motor puede ser, el motor es un motor de corriente directa, aquí necesitamos un transformador, eso se compra, no te preocupes, un transformador, el motor también se compra, que nos haga girar esto, ¿no? De tal modo que en estas cosas, estas tres salidas trifásicas, siempre tengan energía, y podamos hacer lo que nosotros queremos, y que todo este, digamos, este arreglo de aquí, bueno, más bien, que este arreglo de acá, digamos, aquí tendrías tu plug, tu conector a la pared, pues tengo un switch, ¿no? un interruptor para poderlo prender y apagar, ¿no? Entonces, pues más o menos comenzaríamos por ahí, y para demostrar que funciona, pues tendríamos que demostrarlo con capturas de pantalla del osciloscopio, ¿no? en donde repito, voy a hacer digamos la pantalla en grande, vemos una señal con desfase o cuando son voltajes de fase, ¿no? o voltajes de línea desfasados, o sea, para adelante o para atrás 30 grados con su respectivo factor de raíz de 3 que tienen los voltajes de línea con respecto perdón, sí, voltajes de línea con respecto a voltajes de fase como se ve en circuitos 2 eso sería digamos el proyecto es un proyecto pues que creo es relativamente sencillo pero se va a tener esta caja, ¿no? como que podrían utilizar los compañeros de circuitos 2 para sus experimentos y ya que nos quede bien una si nos da tiempo pues hacer más cajas ¿no? pero pues ya tener un como prototipo ¿no? entonces es un prototipo prototipo pues y eso sería realmente lo que tenemos que hacer